La cosa muy lentamente, pero a mejor y cambiando. He convertido a este espacio en un referente del panorama cultural del archipiélago. Yo creo que es el mayor legado y la mayor satisfacción que te tienes que llevar. Una cierta alegría del sector, que parece que hay algo de... Sí, una inercia que parece eso, una inercia que no puede salir de otra manera, a la que no deberíamos acostumbrarnos, pues lo que es... Ahora tiene que empezar a apuntarse otra vez, a gustarle la programación, a comprar abonos, a vender... Hay que vender espectáculo a espectáculo, y ahí el tema de marketing es fundamental. Un poco como siguiente paso, ahora me parece que todo va un poco mejor que teatro, ¿qué se hizo o hace? Sí, la coproducción yo preferiría hacerlo con compañías de Gran Canaria. Nos coproducimos desde hace prácticamente 10 años y seguimos teniendo propuestas. Gracias. 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 Gracias.